Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer esta hermosa cartera o este hermoso bolso, como pueden ver está súper lindo y les cuento que es muy fácil de tejer, tiene su tapita, es anchito y utilizando puntos básicos como siempre de una manera súper fácil para que cualquier persona que esté aprendiendo a tejer lo pueda hacer si es primera vez que visitas mi canal te invito a suscribirte, activar la campanita para que así estés al tanto de cada uno de mis vídeos tutoriales vamos a comenzar entonces con el tutorial, vamos a utilizar 100 gramos de lana, esta como pueden ver es de un grosor medio, viene recomendada para un ganchillo de 4 milímetros ese es el gancho que vamos a estar utilizando, este de 4 milímetros, vamos a necesitar también un botoncito, una agujita de lana, marcadores y una tijera vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado, ajustamos y vamos a comenzar con una cadenita de base de esta manera vamos a ir tejiendo nuestras cadenitas hasta alcanzar 26 cadenitas ok, ya tengo mis 26 cadenitas, esta cadenita mide 20 centímetros que va a ser el ancho aproximado que va a tener nuestro bolso ahora vamos a saltar la última cadena que hicimos en nuestra base y vamos a ir a la siguiente, allí vamos a tejer punto medio alto vamos a tejer 3 puntos medios altos en este primer espacio acá ya tengo el segundo y el tercero 3 puntos medios altos ahora vamos a ir a la cadena que sigue vamos a tejer 1 punto medio alto siguiente cadena otro punto medio alto y así vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada cadenita hasta que lleguemos al otro extremo ok, llegamos acá al final de la cadenita en esta cadenita, en la última ya yo hice un punto pero en ese mismo espacio vamos a continuar tejiendo hasta tener 6 puntos medios altos acá va el segundo tercer punto medio alto cuarto quinto y el sexto entonces tenemos 6 puntos medios altos en este mismo espacio ahora nos vamos a regresar por el otro lado de la cadenita por esta parte tejiendo un punto medio alto en cada espacio ubicando exactamente el espacio donde hicimos el punto medio alto de este lado ahí vamos a hacer punto medio alto en el siguiente espacio de la misma manera hasta que lleguemos al final de la vuelta ok, llegamos acá al final entonces en este espacio que fue donde hicimos los 3 puntos medios altos al inicio de la vuelta vamos a tejer 3 puntos medios altos adicionales para completar la misma secuencia que tenemos en la otra esquina acá ya tengo 2 1, 2, 3 vamos a ubicar entonces el primer punto medio alto que hicimos y allí vamos a cerrar con un punto deslizado entonces ya tenemos lista nuestra base vamos a hacer en esta vuelta un punto medio alto en cada espacio iniciamos acá con una cadenita pero en esta vuelta vamos a estar tomando solo la hebra que está por la parte de acá solo este que está hacia adentro comenzando desde el primer punto medio alto vean vamos a tomar solo acá atrás hacemos allí nuestro primer punto medio alto vamos al siguiente punto acá colocamos el gancho en el centro y sacamos hacia la parte de atrás vamos al siguiente de la misma manera siguiente igual vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada espacio toda la vuelta y vean siempre tomando la hebra de atrás para que nos quede este pequeño borde acá ok, ya terminamos con esta segunda vuelta ahora vamos a continuar haciendo un punto medio alto en cada espacio vuelta tras vuelta iniciando desde acá desde este primer punto medio alto acá en esta vuelta no vamos a cerrar con punto deslizado sino que vamos a tejer directamente un punto medio alto sobre el primer punto medio alto de la vuelta anterior de esta manera sacamos vamos a hacer punto medio alto acá entonces tenemos el primer punto medio alto de la vuelta número 3 lo vamos a marcar ok y entonces vamos a continuar haciendo un punto medio alto ya a partir de acá vamos a tomar las dos hebras que tenemos disponibles acá arriba vamos a ir haciendo un punto medio alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior de esta manera continuamos vuelta tras vuelta entonces al finalizar cada vuelta hacemos un punto medio alto sobre el primer punto donde está el marcador pasamos nuestro marcador al punto al primer punto de la vuelta que hicimos y así vamos a continuar vuelta tras vuelta hasta que alcancemos 14 centímetros de altura desde acá desde esta línea que se formó en la parte de acá ok ya tenemos acá las 14 vueltas y 14 centímetros vean tenemos 14 centímetros desde acá desde esta línea que nos quedó por acá abajo entonces como pueden ver acá ya estoy llegando al final de mi última vuelta acá está el marcador entonces para finalizar y que el tejido de la última vuelta se nos quede un poco más nivelado vamos a hacer en el penúltimo espacio un punto bajo ok para que vaya quedando más pequeñito y luego donde está el marcador vamos a colocar nuestro gancho y vamos a hacer punto deslizado vamos a retirar acá ahora acá vamos a hacer una cadenita halamos un trozo de nuestra lana vamos a cortar sacamos por completo y ahora nos vamos a ubicar en el punto que sigue este que está acá pero desde el lado de adentro del bolsito y vamos a pasar hacia el lado revés apretamos bien y ahora vamos a camuflar por el lado de adentro con ayuda de una agujita de lana ok entonces ya tenemos lista nuestra bolsita vamos a ir a trabajar la parte de la tapa para eso vamos a colocar nuestro bolso de esta manera y vamos a colocar un marcador en cada uno de los extremos esta va a ser la parte de atrás del bolso entonces vamos a colocar el primer marcador de este lado vamos a contar los puntos que tenemos de acá hasta acá para verificar que tengamos un número par es importante que tengamos una cantidad de números par ok se lo voy a colocar acá ahora vamos a verificar bien entonces ya conté los puntos tenemos un total de 28 puntos está bien porque es un número par entonces ahora vamos a insertar nuestra lana de este lado para eso vamos a hacer primero un nudo deslizado en nuestra lana vamos a ubicarnos en el primer espacio donde tenemos el marcador colocamos allí nuestro gancho y vamos a hacer punto deslizado para iniciar allí ya quedó asegurada nuestra lana vamos a hacer una cadenita y en este primer espacio vamos a tejer un punto medio alto en el espacio que sigue en el punto siguiente vamos a hacer un punto deslizado colocamos nuestro gancho sin tener lazada y pasamos este arito por debajo de este ok entonces en el siguiente espacio vamos a volver a tejer un punto medio alto en el siguiente un punto deslizado en el siguiente otro punto medio alto en el siguiente punto deslizado entonces así vamos a continuar intercalando un punto medio alto con un punto deslizado por toda esta parte hasta que lleguemos acá donde está el otro marcador ok llegamos acá donde está el marcador debemos terminar haciendo un punto deslizado en ese espacio donde está el marcador así debemos finalizar esta vuelta entonces iniciamos haciendo una cadenita vamos a girar y en ese primer espacio donde hicimos el punto deslizado para finalizar la vuelta anterior vamos a tejer un punto medio alto vamos a comenzar la secuencia de la misma manera que la vuelta anterior entonces acá en el siguiente espacio que tenemos un punto medio alto vamos a tejer punto deslizado vamos a tejer punto deslizado ok llegamos al final de esta vuelta número 2 de nuevo en el último espacio hicimos un punto deslizado entonces vamos a iniciar la siguiente vuelta de la misma manera una cadenita giramos y vamos a repetir la misma secuencia que hicimos en la vuelta número 2 entonces como vieron esta secuencia súper sencilla intercalando punto medio alto con un punto deslizado vuelta tras vuelta vamos a continuar repitiendo hasta que la parte de acá de la tapa tenga una medida de 9 centímetros aproximadamente ok ya tenemos acá los 9 centímetros vean lo voy a medir exactamente 9 centímetros nos va a quedar de esta manera la parte de la tapa vean que queda súper lindo solo vamos a agregarle una última vueltita para dejar la abertura para el botón para eso vamos a hacer una vuelta con puntitos bajos agregamos una cadena y giramos vamos a dividir los puntos que tenemos acá en la parte de la tapa de la siguiente manera como yo tengo 28 puntos voy a tejer 13 puntos bajos para comenzar voy a dejar de tejer 2 puntitos para dejar un arito allí para el botón exactamente en el centro y me deberían quedar 13 puntos para el resto entonces vamos a comenzar acá en el primer espacio vamos a hacer un punto bajo siguiente un punto bajo siguiente punto bajo y así continuamos hasta que lleguemos a contar 13 puntos bajos bien ya tengo acá 13 puntos bajos lo que vamos a hacer es súper sencillo vamos a tejer dos cadenitas uno y dos vamos a saltar dos espacios uno y dos vamos al siguiente el tercer espacio y allí vamos a hacer punto bajo este es el espacio que nos va a quedar para el botón entonces ya continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio disponible hasta llegar al final de la vuelta bien llegamos al final esta va a ser la última vuelta vamos a hacer acá una cadenita para asegurar jalamos un trozo de nuestra lana vamos a cortar sacamos por completo y con una agujita de lana vamos a camuflar un trozo de nuestra lana antes de cortar un trozo de nuestra lana vamos a hacer un trozo de nuestra lana vamos a dar la segunda vuelta voy a ver ok, entonces así quedaría nuestra bolsita solo vamos a pegar acá el botón en la parte de acá con aguja e hilo de coser exactamente a la altura que tenemos acá para el ojal de nuestro botón lo vamos a coser acá y quedaría listo entonces solo nos queda hacer la parte de la bandita o la tira de nuestro bolsito entonces para esta parte de la bandita o la tira del bolso vamos a usar dos hebras de lana de esta manera un gancho más grueso, este es de 6 milímetros vamos a hacer el nudo deslizado y vamos a comenzar a tejer cadenitas que nos queden bien bien apretaditas como estamos usando doble hebra nos va a quedar bien gordita nuestra cadena y así vamos a seguir hasta que alcancemos la medida que queremos que tenga la tira o la banda de nuestro bolsito simplemente una cadenita con doble hebra para que nos quede bien gordita y bien apretada ok, ya tengo acá lista mi bandita mi cadenita con dos hebras entonces yo la hice con una medida de 120 centímetros esto es para usar la carterita como tipo bandolero pero si ustedes quieren utilizarla en el hombro solo deben hacer un aproximado de 60 centímetros de cadenita para que les quede más o menos de este tamaño ok, también lo pueden hacer es opcional entonces cuando ya tenemos la bandita con la medida que necesitamos solo vamos a alar nuestra lana apretamos muy bien y vamos a colocar una aguja de lana en uno de estos extremos uno de los hilitos colocamos acá abrimos nuestro bolso y por la parte de acá vamos a coser en cada uno de los extremos vamos a coser por acá colocando nuestra cadenita que el lado derecho nos quede hacia afuera es decir de esta manera la vamos a colocar por acá exactamente en el punto de al lado de donde comienza esta parte de la tapa y vamos a comenzar a coser por todo el borde de acá y acá que nos quede bien pegadita y luego nos vamos a ir por toda la cadenita verificando que esté bien derechita entonces la colocamos acá en el otro extremo de nuestro bolso y la vamos a coser tal cual como hicimos acá en el otro lado bien entonces hemos terminado el paso a paso de este hermoso bolso o carterita espero que les haya gustado este tutorial recuerden regalarme un like y también les quería comentar que ustedes pueden adaptar la explicación que les acabo de dar a diferentes medidas si lo quieren hacer más ancho incluso más alto también ustedes lo pueden trabajar de la manera que ustedes quieran recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así estés al tanto de todos mis videos tutoriales hasta luego los espero en un próximo video de lanitas y colores